Yo me levanto por la venana, me daño un baño y me daño un bubón Me como un buen desayuno y no hago maldad Mi cuerpo me doy un beso, yo debo hasta las esquerdas Con todo el problema y no hago maldad Y ahora de las noches, mi mamá fue el esfuerzo Si a todos con la michuela y carne de risa, no hago maldad Después de goya la vaca, a todos los reyes es brindar Y a veces el cuerpo nos mora, y a veces más que no hago maldad Un, dos, tres, tres, tres Un, dos, tres El paso de la dirección de su stamina Para mi mujer ¿Qué dice? Para su vida Comenzar a hablar Que cosas más Que lo mando y lo hago Luego me voy al balcón Pues si no era un gran señor A vencer en el destino Con mi mujer Habla vía La 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 Cuando se me pega el sueño Enseguida me voy a acostar Y vuelvo a favor Por la mañana yo amo banda Banda